¿Sabías que? El concepto de la estación en forma de anillo que rodea el planeta entero fue desarrollado para Star Wars durante la fase de diseño conceptual de Star Wars La Venganza de Los colores del comandante clon Doom se asemejan a la del villano clásico de Marvel, Doctor Doom. Tiplé y Tiplar fueron basadas en el diseño de una señora Seed que Ian McKay desarrolló para el episodio 2 que al final no fue usado. La última vez que se viola al almirante Trench fue en Al Gato y al Ratón, un episodio de la segunda temporada que, cronológicamente, es la primera historia que ocurre en la serie. En este episodio debuta un nuevo diseño para el superdroide de combate con cohete. Esta marca la primera aparición de Nala Seed desde su rol en la trilogía de malevolencia de la primera temporada de la serie. Su papel está más desarrollado aquí, ya que se revela que ella fue una de las principales ingenieras detrás del ejército clon. Zincos menciona de haber sido ayudado por Shakti durante su entrenamiento. Esto es una referencia al episodio de la tercera temporada Cadetes Clon. El chip inhibidor, como lo describe Nala Seed, es consistente con lo que Lama Su le dice a Obi-Wan Kenobi durante su primer recorrido por las instalaciones de clonación en el episodio 2. Modificamos su estructura genética para hacerlos menos independientes que el huésped original. Es evidente que el chip hace mucho más que eso. Andando por los corredores de la ciudad Tipoca, están los cazarrecompensas instructores Brick y Ellis, vistos por primera vez en el episodio de la tercera temporada Cadetes Clon. La gran instalación médica de la República es la misma estructura imponente que se ve al final de la venganza de los Sith, donde se reconstruye a Darth Vader en su forma cibernética. Aunque la sala donde examinan a Zincos es similar a la de Vader, es una sala diferente que es más bien un quirófano con asientos de observación a lo largo de las paredes. Se puede ver un droide FX-7 en la entrada de la gran instalación médica. El diseño coincide con el que se ve en la sala médica de la base rebelde en Hoth. El nombre del taxista Nimbannel es Jay Igno, cuyo nombre es una referencia al reverendo Jim Ignatowski, personaje memorable de Christopher Lloyd en la serie Taxi. Dentro del Club 79 se ve una carrera de Potts con un piloto Easy Tip. Uno de los clones alborotadores propone un brindis por la 212. Esta es la misma unidad que dirige el comandante clon Cody. Se redujo la altura del modelo del personaje Nixcard para poder interactuar mejor con los humanos de tamaño medio. La última aparición del senador Rus Clovis fue en espía del Senado en la primera temporada. Las imágenes y los símbolos del clan bancario están fuertemente influenciados por Suiza, una nación conocida por sus bancos y su neutralidad durante la guerra. Las montañas de Sipio no son diferentes a los Alpes suizos, y los engranajes complejos y el funcionamiento interno de las bóvedas son un guiño a la construcción de un reloj suizo. Según las abreviaturas en la pantalla de datos de la evidencia de Clovis, las corporaciones en bancarrota del clan bancario incluyen a sistemas de flota Sienar, más conocida por fabricar la línea TIE durante el reinado del Imperio Galáctico. En los cuarteles de Anakin hay un cartel que celebra las carreras de Potts, que incluye una imagen de Sebulba y Ben Quadinaros. Anakin también tiene un modelo de una nave, que es un prototipo del Interceptor Jedi, y juega distraídamente con él como lo hace Luke Skywalker con su modelo T-16 una generación más tarde. Originalmente, la escena del droide médico reproduciendo el mensaje holográfico de Doku a Clovis era más complicada. Era un droide holográfico, muy parecido a Proxy de Star Wars El Poder de la Fuerza, que debía entregar el mensaje primero apareciendo como un droide médico y luego convirtiéndose en un holograma de cuerpo entero del conde Doku. Con su casco adornado con alas y un blaster rotatorio llamado martillo, el comandante Clonthorn es un guiño al superhéroe Thor de Marvel Comics. Cuando los Moons ceden el control del clan bancario al canciller supremo Palpatine, así le dan a Palpatine los medios financieros para construir un imperio. La cámara que pasa a través del Senado se puede ver a una disgustada Mon Motma cruzando los brazos en señal de desaprobación. El asiento vacante del Consejo Jedi que se puede ver en este episodio fue el que anteriormente tenía a Digalia, que murió en la quinta temporada asesinada por Savage Opress. Este episodio marca la aparición de Opo Rancisis en el Consejo Jedi, un maestro Jedi serpentino visto por primera vez en la amenaza fantasma, pero que dejó de formar parte del Consejo en la serie hasta ahora. Qui-Gon Jinn le advierte a Jar Jar de no tocar nada en la tienda de Watto en el episodio 1. Ahora es Mace el que le avisa de no tocar nada a bordo de la lanzadera. Aunque no se dice explícitamente en el diálogo, el líder del culto de los Frangaul hace eco del papel de Chathar Lal, primer ministro de Pancot en Indiana Jones y el Templo del Destino. La especie bardotanos fue vista previamente en la amenaza fantasma. Mars Guo era un bardotano que compitió en la carrera de Potts. La madre Talzin fue vista por última vez en Venganza, un episodio de la cuarta temporada. El guión dice específicamente que los héroes cabalgan como el final de la última cruzada. Uno de los puntos de partida que el equipo exploró con respecto a la combinación poco probable de Jar Jar Binks y Mace Windu fue la comedia de 2005 The Man, que unió a Samuel L. Jackson y Eugene Levy. La misteriosa secuencia de apertura con la tormenta de arena en la luna de Obadaya se representó como un tributo a la secuencia similar en la película de Steven Spielberg de 1977. Encuentros en la tercera fase. Este episodio marca el momento cuando los Jedi por fin descubren que el nombre Sith de Dooku es Tyrannus. Es aquí donde los Jedi suponen que los Sith estuvieron involucrados en la creación del ejército clon, como el nombre de Tyrannus, a quien Jango Fett identificó como su misterioso benefactor en ataque de los clones. Este episodio deja claro que los Jedi no ignoraban completamente las misteriosas circunstancias que rodearon la creación del ejército clon. En lugar de estar completamente ajenos a su destino, en verdad los Jedi eran conscientes de un complot al final de la guerra, pero no pudieron descubrirlo o detenerlo a tiempo. Una versión anterior de la historia iba a mostrar las disputas tribales violentas entre los ferocianos vistos en Star Wars el poder de la fuerza y no los diseños apacibles de granjeros vistos anteriormente en la serie. Mientras piensa en el misterio de la voz de Qui-Gon, Yoda le pregunta a Anakin sobre el incidente en Mortis. Es importante tener en cuenta que, aunque los sensores indican que no pasó el tiempo mientras los Jedi se aventuraban en Mortis y algunas de las visiones de Anakin experimentadas ahí fueron borradas, el evento misterioso ocurrió y Obi-Wan, Ahsoka y Anakin reportaron sus encuentros al Consejo Jedi. El diseño de Rick Nima está basado en un concept art de Mace Windu para el episodio 1. En la visión de Yoda se puede ver el intento de arresto al Canciller Supremo, la muerte de Mace y la muerte de Shakti por el sable de Anakin, una escena que se quedó fuera en la venganza de los Sith. Este episodio expone a Yoda muchas de las lecciones clave que más tarde impartirá a Luke, incluida la filosofía de la serenidad y la paz en la guerra. Une la realidad del general Yoda del campo de batalla de las precuelas a Yoda, el que desestima la guerra en el imperio contraataca. Mientras Yoda camina por los pasillos del templo Jedi, se puede escuchar un eco del tema de la batalla de los héroes del episodio 3. El conde Goku habla sobre un encuentro con un Terentatec en Kaishik. Esta criatura fue introducida en el juego de 2003, Caballeros de la Antigua República. Cuando la serena sacerdotisa de la fuerza se quita la máscara para revelar las túnicas vacías, debe recordar la caída de las ropas vacías de Obi-Wan cuando Darth Vader lo derriba en el episodio 4. Al principio el mundo de los Sith iba a ser llamado Corriban, pero Josh Lucas prefirió cambiar el nombre a Moravan. Un mundo tan antiguo podría ser conocido por diferentes nombres en diferentes eras. Josh Lucas creó a Darth Vader durante el desarrollo de la historia de fondo para el episodio 1. Sin embargo, este episodio es la primera vez en que aparece en pantalla. Además, es interpretado por Mark Hamill. El uniforme de entrenamiento de Goku debuta en este episodio, y no solo le dio al señor Sith una nueva apariencia, sino que también ayudó al presupuesto del programa. Con simulaciones costosas a lo largo de este episodio, las apariciones ahumadas de Sith, la forma ardiente de Vane y las capas de Yoda, Sidious y la sacerdotisa, la capa de Goku habría empujado el episodio más allá de su límite. Y con esto, habríamos acabado la serie de Sabías qué de The Clone Wars. Pero como tendremos una nueva temporada, habrá que esperar más curiosidades. Así que no olvides darle like a este video para verlo algún día, al igual para empezar con Star Wars Rebels y Resistance. Si te interesa ver esta serie desde el principio, te dejo la lista de reproducción al final del video. Suscríbete para más Star Wars y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.